El número atómico del magnesio es 12. Eso quiere decir que los átomos de magnesio tienen cuántos protones. ¿Cómo? El número atómico del magnesio es 12. Es decir, los átomos de magnesio tienen 10 protones. ¿De dónde? El número atómico es el número de protones que tiene. Y si es elécticamente neutro, ¡piii! Electrones. Menú más. Si es neutro... Y ahora luego lo tengo.